Se trata del segundo operativo de destrucción de plantas de amapola que la Policía Antinarcóticos de Inbabura realiza en lo que va del año. Nuevamente la parroquia de Imantac del Cantón Cotacachi fue el sitio en el que se encontró 13.400 plantas del vegetal usado como base en la elaboración de la heroína. Procediendo a erradicar plantas de amapola que se han encontrado en dos terrenos en este sector perteneciente al Cantón Cotacachi, en donde hace 15 días hicimos igual una erradicación. Se tratan de plantas de amapola que son una especie endémica la cual por la polinización es propensa a crecer en diferentes sectores, pero nosotros como Policía Nacional tenemos la misión de erradicar este tipo de plantas. En total fueron 60 agentes quienes se encargaron en primera instancia de recolectar las plantas para en lo posterior quemarlas. Entre los gendarmes estuvo personal especializado en químicos provenientes de la capital, quienes precisaron que de este tipo de amapola no se podría extraer la droga. Este punto específico no se puede considerar las plantas que estamos erradicando en este momento, que por condiciones físicas que hemos observado no se puede extraer el látex para la producción de heroína. De todas formas la especie será analizada. Se van a hacer las pruebas químicas pertinentes para saber qué tanto de alcaloide, qué porcentaje de alcaloide tiene, pero sin embargo nosotros como Policía Nacional estamos cumpliendo con la erradicación como manda la ley en presencia de la Fiscalía. El procedimiento para recolectar la amapola duró más de dos horas. Al parecer en Cotacachi el suelo es propenso para la propagación de esta especie. Con estas acciones esperamos que la comunidad tome en cuenta que no es legal tener este tipo de cultivos, este tipo de plantas igual si se crean en los terrenos la policía va a llegar para erradicar y si las personas detectan que hay este tipo de cultivos lo pueden erradicar o llamar a la policía para tomar el procedimiento indicado. Con este accionar en Inbabura 18.845 plantas de amapola se han destruido en lo que va del año. Desde el Cantón Cotacachi, Paolo Ponce, Prisma Informativo.